Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Pariweleando con Voz. Este es su programa consultorio donde usted llama, pregunta sobre un tema que cada día es diferente. Este es el consultorio donde usted marca el 268-6033 para preguntar, para contarnos qué está pasando dependiendo del tema. Aquí estamos muy conectados con ustedes. Seguimos viviendo la Feria de las Flores y estamos en el sexto día, pero hoy Pariweleando no está en la calle, está aquí en su casa. Estamos en el Canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860. En este canal, aquí todavía nos pregunta la gente, ¿podemos venir? ¿Qué podemos hacer? Sí, este es el Canal Parque, donde hay un parque, usted puede venir, es gratis. Por ejemplo, los domingos si viene por la ciclovía, puede bajar caminando y se queda aquí en Mercados Campesinos. Entonces, muy bienvenidos a nuestro canal, muy bienvenidos a nuestro parque y muy bienvenidos a Pariweleando con Vos. Hoy estoy con mi querida colega Juliana Ospina. Juliana, muy buenas tardes, Pariweleando con Vos. Nati, buenas tardes, Pariweleando con Vos y por supuesto, con todos ustedes en la casa, Nati, una tarde deliciosa, está fresquito el día. Estamos a 28 grados, estaba mirando ahorita, pero está fresquito. Sí, deliciosa. Es decir, el clima nos ha ayudado y aunque han caído unas brisitas por la noche, pues nos ha servido para que la gente siga saliendo masivamente a los eventos de Feria de Flores. Estamos como en la mitad. Todavía hay unos parques culturales nocturnos pendientes para que ustedes, por supuesto, se programen. Plaza de las Flores. ¿Ya fuiste, Nati? Claro que sí. ¿Qué tal está? Ayer estuvimos con Pariweleando con Vos. Ah, ayer estaban allá, claro. Pariweleando estuvo en Plaza de las Flores Norte, pasamos muy rico. Esa es en el Parque Norte, ¿cierto? Esa es en el Parque Norte. Aquí, muy cerquita del Canal Parque, tenemos la Plaza de Flores Sur. Entonces, pues, ahí se puede vivir todo lo de la feria, pero así como en poquitos, así muy rapidito se camina. Tenemos los toldos, los carros clásicos, trovadores, hay eventos artísticos. Bueno, ayer pasamos muy rico en Pariweleando con Vos. Nati, ¿la comida qué tal? Ay, no comemos mucho. ¿No? No pudimos comer mucho porque se largó el aguacé. ¿Ayer llovió? Ayer llovió. ¿Cómo le parece? Después de ese calor, llovió un ratico por allá en el Parque Norte. Bueno, qué delicia. Igual ahí estamos todavía a mitad de Feria de las Flores, como les decíamos, para que ustedes, por supuesto, se sigan programando y disfrutando de las actividades por estos días que hay en la ciudad. Además, porque la semana es más cortica, tiene uno más ánimo, hace las actividades después del trabajo. Así que, ustedes muy pendientes de Telemedellín, porque como les hemos contado, los que no puedan ir, Nati, hasta los lugares donde hay las actividades, pues lo pueden seguir a través de nuestro canal. Sí, señora. Bueno, hoy, yo sé que ustedes quieren ver muchas cosas de Feria, pero nosotros también tenemos aquí varias cosas programadas en Pariboleando con Voz. Y el tema de hoy sé que les va a encantar, porque muchísimos de nuestros seguidores son fieles a la Santísima Virgen María. Y vamos a hablar de los 80 años de la Congregación Mariana. Esta congregación fue fundada porque unos muchachos ignacianos del Colegio San Ignacio, seguidores de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, quisieron reunirse y hacer un trabajo con las comunidades vulnerables, apoyándoles no sólo porque a ellos les necesitan cosas económicas, sino porque necesitan apoyo espiritual. Y eso nació 80 años con un grupo de muchachos que quiso ir más allá, que quiso dejar de quejarse y hacer cosas. Entonces, por eso vamos a hablar hoy en Pariboleando con Voz de los 80 años de la Congregación Mariana. Y tenemos invitada, la vamos a presentar para que de una vez, además porque tiene toda la historia clara, la ha vivido, la ha sentido y nos puede contar muy bien en qué consiste esto. Así que le damos la bienvenida a María Paola Botero, ella es la jefe de comunicaciones de la Congregación Mariana, a ella le damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Juliana, Natalia, muchísimas gracias por la invitación y estoy encantada con este canal Parque, de verdad que no lo conocía, pero ya me verán por acá con mucha frecuencia porque es absolutamente hermoso este pulmón verde que necesitamos en la ciudad. María Paola, bienvenida. Muchas gracias. Al Parque siempre ustedes también en la casa, siempre muy invitados. Vamos a empezar a hablar porque es un tema muy bonito, además como Nati lo decía ahorita, en estos tiempos sobre todo donde hay tantos caos, donde hay tantas preocupaciones, donde vamos tan a la carrera, es bonito contar con estas congregaciones que ustedes son una institución privada pero sin ánimo de lucro y nos ayudan a eso, a vivir un poco también el tema de la espiritualidad. Contén a los televidentes para ustedes sobre todo que es la Congregación Mariana. Pues como lo decía muy bien Natalia y veo que leyó la historia y la entendió a la perfección, esta es una historia de una empresa muy bonita porque además yo la pongo como ejemplo para las personas que tienen proyectos de emprendimiento. Hace 80 años, imagínense la Medellín de 1937 que era pues como con unos servicios de salud incipientes, salieron 16 exalumnos, 16 jovencitos, es que no tendrían más de 18 años, acababan de graduarse del colegio y llevaban toda esa espiritualidad ignaciana, todo ese amor y devoción por la Santísima Virgen María y en esa época eran muy famosas y eran un movimiento mundial muy fuerte las congregaciones marianas, de hecho aquí en Medellín hubo un congreso mundial de congregaciones marianas y vinieron casi dos mil, entonces era como un movimiento religioso muy fuerte en el mundo en esa época y ellos salieron pues egresados del colegio, siguieron formándose y dijeron hagamos una congregación mariana de Medellín para formarnos espiritualmente en ella. Simultáneamente muchos de ellos empezaron a estudiar medicina y odontología y dijeron hagamos un apostolado de obras de salud, porque la salud en ese entonces era muy escasa para las personas, o sea ahora hay ley 100 y en fin pues ahí sí es ben, pero en esa época no existía nada de eso, entonces muchas personas en Medellín no tenían acceso a la odontología ni a la salud en general, entonces ellos empezaron a hacer consultorios médicos y odontológicos y así fueron sus primeras obras sociales, así fue creciendo, entonces paralelamente crecía la devoción y su formación espiritual y crecían las obras sociales en donde expresamos toda esa espiritualidad, por eso nosotros tenemos muy claro que cuando llega una persona a nuestras obras no estamos atendiendo a un cliente, no estamos atendiendo a un usuario, estamos atendiendo a un ser humano, a una creación de Dios ahí y tratamos de reconocer toda su dignidad ahí en ese momento en que vamos a prestarle un servicio y eso pues lo tenemos claro en todas nuestras obras y creo que es donde se expresa la espiritualidad ignaciana de nosotros. Ha tocado usted una palabra muy bonita, la dignidad del ser humano, vamos a ver, vamos a estar aquí pariweleando con vos hablando sobre la congregación mariana, mire aquí lo importante no es solo todo ese proceso del ser humano y de la dignidad, sino también que tenemos muchísimos centros de atención que sabemos que ustedes lo necesitan, es por eso que los invitamos a pariwelear con nosotros al 268-6033, 268-6033. Paola, y es que a veces la gente se confunde porque hay una congregación mariana en el centro, hay centros odontológicos, hay televideos, o sea, se volvió, ya ustedes son fundación y ya tienen una organización fortalecida, entonces ¿cómo hacemos para no confundirnos y cómo reconocerlos? Muy bien, pues precisamente por este tema, pues la congregación fue creciendo, ¿cierto?, y sus obras fueron creciendo, entonces se crecieron bajo los nombres Congregación Mariana, otros Fundación Santa María y en el 2013, analizando precisamente lo que tú nos dices, nos vimos en la necesidad de unificar nuestras obras bajo la marca BID, entonces es muy fácil reconocerlos porque todo lo que tenga la extensión BID, ¿cierto?, es de la congregación mariana, BID es, pues aparte de ser el fruto de la BID, ¿cierto?, para nosotros tiene un significado esas tres letras, la B es la vida y nosotros la trabajamos en las obras de salud, la I representa al ser humano, entonces es toda la dignidad del ser humano y todas las obras de familia que tenemos para ellos y la D es una hojita de parra y esa D representa el compromiso ambiental de la organización BID, entonces todo lo que hacemos en las obras, pues lo hacemos con esa conciencia ambiental, a todos los empleados nos miden la huella hídrica y de carbono, entonces le dicen a uno cuántos árboles tiene que sembrar en el año, imagínense. ¡Ay, qué buena iniciativa! ¡Qué buena idea! Sí, a todos los 1.400 empleados nos hacen esa medición y nos ayuda a tomar conciencia y a pues tratar de trabajar de la manera menos dañina para nuestro planeta. Vamos a contestar ya más, María Paula, ya vamos a seguir conversando, porque a esta hora tenemos a un buen amigo de la casa que nos llama desde Santa Fe de Antioquia, ustedes también en casa ya lo conocen, le vamos a dar la bienvenida a Jefferson Pulgari. Jefferson, buenas tardes. Hola, Juli, amigas, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Nati, dos amigas especiales, yo les quiero mucho. Un buen día saludo a todos mis proyectos de Medellín, también se les aprecio mucho. Antes, por mi opinión, me gustaría mucho conocer a la tarde de Felipe Gutiérrez de Medellín, porque es mi mayor sueño conocer a la tarde de Medellín, porque valoró mucho el trabajo que está haciendo, entonces me gustaría conocer mucho a la tarde de Medellín. Mi pregunta para la doctora, este proyecto tiene y qué actividades tiene para esa hermosa fundación para el futuro. Un buen día saludo a todos ustedes y se les cuida bastante y felicitaciones a las fiestas de la febrera. Jefferson, un abrazo muy grande. María Paula. Jefferson, muchas gracias por tu pregunta y por interesarte en nuestros futuros proyectos. Pues miren, ha sido muy bonito porque nosotros decimos que la creación de las obras en realidad es inspiración, ¿cierto? Nos vamos dejando guiar por el espíritu y escuchando y entendiendo las necesidades de las personas. Nuestra última obra se llama Atardeceres Bid, es un conjunto residencial para adultos mayores, porque nos dimos cuenta que es una población que está muy desprotegida en la ciudad. Entonces, vamos llevando y creando nuevas obras, mirando las necesidades básicas de la comunidad. Entonces, al principio era salud, ¿cierto? Entonces, nuestras obras de salud son las más antiguas. Luego aparecieron las de familia, porque nos dimos cuenta que la familia necesitaba una orientación psicológica, una terapia, necesitaba asesorías en construcción, necesitaba asesorías jurídicas. Entonces, es como que siempre vamos mirando qué necesita la comunidad y vamos creando nuestras obras en ese mismo sentido. Pero especialmente en estos 80 años, pues que más adelantico les vamos a contar, pues también estamos de feria nosotros, no solamente Feria de las Flores. La Congregación Mariana va a ser una feria de todas sus obras para la comunidad. Ya más adelante les vamos a contar, porque de verdad que va a estar bellísima. Ustedes la van a disfrutar, van a ser dos días en donde pueden asistir gratuitamente a conferencias con todos los especialistas de estas obras, que les comento, de salud, de educación y familia. Van a estar también nuestros compañeros de Televiz, van a estar los ontólogos, los especialistas, los cardiólogos, porque es que el capital intelectual que hay en la Congregación Mariana es inmenso. Yo digo que es lo más valioso que hay en nuestra institución, porque hay de todo. Y nos van a estar compartiendo generosamente su conocimiento. Jefferson puede ir, cualquier persona que se inscriba, pues obviamente el cupo es limitado, entonces hay que inscribirse rapidito, porque es muy interesante. María Paula. Jefferson, expliquémosle que vamos a preguntar dónde se puede conectar con el alcalde. Jefferson, tú estabas preguntando, tú quieres conocer al alcalde. Te cuento que yo no lo conozco, lo he visto, lo vi cuando era concejal, iba a los colegios. Pues él pasa por aquí, no sé si puedas venir acá o te das cuenta, para verlo en Federico, cuenta con vos. De esa manera pues lo puedes ver. Entonces para responderte primero a eso. María Paula, hablaste de atardeceres, pero como esta población, nuestra población es principalmente el adulto mayor, detengámonos ahí un momentico, porque es importante decirlos dónde pueden buscar la información, o sea, quién puede ir, todas las personas, cuántos cupos tienen. Hablemos un poquito más de ese programa, perdón Juliana. Bueno, ese es una unidad residencial para el adulto mayor, ¿cierto? La idea es que, pues como vimos esas necesidades que tienen, sobre todo de compañía. Nuestros adultos mayores están muy solos, ¿cierto? Los hijos se van del país, en fin. Entonces estas personas pueden vivir en esa unidad residencial bajo la modalidad de alquiler, ¿cierto? Es un alquiler de una parte de estudio en donde se les satisfacen sus necesidades, pues como de alimentación, de compañía, una asistencia pues de auxiliar de enfermería o enfermero, según el caso que lo necesite. Pero lo más lindo es que la gente está viviendo allá y está acompañada. Y está acompañada de otros adultos mayores, entonces han hecho una comunidad muy, muy bonita. ¿Quiénes pueden ir? Pues, o sea, no, los adultos mayores que estén interesados, pues pueden ir, pueden averiguar. Hay diferentes tipos de apartamentos, hay diferentes tamaños. Y las familias, sobre todo, llegan familias como con mucha angustia y dicen, pues mi papá ya no se puede defender por sí mismo, queremos que esté muy bien, las familias van, pueden estar un tiempo, digamos, temporal, así, mientras que conocen pues la dinámica, mientras que el adulto decide si le gusta o no. Y ya después la familia toma la decisión, porque es una decisión verdaderamente de familia. Estamos ubicados en Itagüí, queda en la vereda Los Chorros de Itagüí. Y yo por acá, si me dejan pastelear, puedo mirar el teléfono. O si quieres damos esa información después de este mensaje, de este corte. Claro que sí, así como la congregación Mariana, queremos seguirlos acompañando en esta tarde, en esta bonita tarde que está haciendo hoy. Vamos a ir a mensajes institucionales y a regreso volvemos con más de Parigüeleando con Voz. Y estamos Parigüeleando con Voz y estamos hablando hoy de los 80 años de la congregación Mariana, la congregación Mariana como un soporte y apoyo a nuestra ciudad en la espiritualidad, pero también en muchísimas ofertas que ellos nos dan, como odontología, como medicina, como televisión. Entonces, por eso estamos aquí con Paola Botero. Juliana. Yo ahorita hablaba con María y tenía una pregunta para hacerle a ti. Y es en cuanto a los servicios de salud que ustedes ofrecen. Yo creo que no los encontramos en lo que tiene que ver en la EPS, en lo que nosotros llamamos cierto. Pero para esas personas que se acercan donde ustedes, que pronto no tengan la posibilidad económica de una revisión dental o acceder al servicio de la cardiovascular, esas personas de igual forma pueden buscarlos. Porque igual entendemos que la congregación tiene que mantenerse también pero en esa parte, digamos, donde hay una debilidad económica, los podrían buscar. ¿Cómo funciona eso, María? Sí, claro que sí. Has tocado un punto muy importante y es el beneficio social que hacen las obras. Yo les voy a contar cómo se hace. El último año ese beneficio social representó 8 mil millones de pesos. ¿Cómo sacamos esa cifra? Las personas van a hacerse, por ejemplo, unos exámenes de laboratorio de manera particular. Bien lo dices, no por la EPS, sino que hay gente que necesita un examen particular o porque no lo cubre el POS. En fin. Entonces, estas personas van y nosotros les hacemos un estudio socioeconómico. ¿Cierto? Si la persona realmente es una persona que tiene necesidad. De hecho, nos damos cuenta que a veces las, digamos, las personas que más ayuda necesitan son las personas de estrato 3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, digamos, el CISBEN tiene mucha más amplitud, las pólizas también, pero las personas que están en la mitad necesitan recurrir también a servicios particulares y lo que hacemos es que tenemos una diferenciación de tarifas muy grande. Entonces, en el laboratorio clínico, por ejemplo, nadie se va porque no tenga con qué hacerse un examen médico. Un examen de laboratorio va y habla con el director, el doctor Santiago Estrada, y el doctor se sienta, lo atiende y le hace todo su estudio y le hace su descuento. Nadie se va, esa es una orden de dirección, nadie se va porque no tenga con qué hacerse sus exámenes de laboratorio. Y, por ejemplo, en la clínica diagnóstica especializada AVID, que es una clínica de consulta con especialistas, con un médico especialista, pues con muchos médicos especialistas, hay 60 especialidades, pero también hay ayudas diagnósticas. Esas tarifas de la diagnóstica son diferenciadoras con otro tipo de médicos especialistas de la ciudad y son tarifas que están hasta 50% por debajo del precio del mercado. Entonces, ese 50% adicional lo pone la congregación Mariana para que las personas puedan acceder a servicios de salud de muy buena calidad y muy buena oportunidad, porque es que un diagnóstico de salud a tiempo cambia la vida. Muy bien. Les recordamos nuestro número telefónico, 268-6033, 268-6033. Víctor Baldin en San Cristóbal, muy buenas tardes. Pari, veleando con vos. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Baldin. De nuevo por el programa, ustedes siempre tan formales y tan hermosas y elegantes. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Nos equivocamos aquí con el apellido, le pido disculpas, pero bueno, ya estamos acá. Cuéntenos. ¿Tiene alguna pregunta para...? Lo que dice nuestro amigo Jefferson en cuanto al alcalde, ese es el que necesitamos y lo necesitamos de presidente. En cuanto a la Fundación Mariana, 80 años, pues, felicitaciones. Y hacen una bonita labor en cuanto a los árboles, que de verdad tanto se necesita. Y me gustaría saber qué proyectos tienen en cuanto a la parte de nuestros hermanitos, los animales, de pronto que han hecho al respecto, qué proyectos tienen al respecto de hacer algo con estos, no sé, los perritos callejeros, etcétera, estos animales, etcétera, de cualquier tipo de animal que ellos nos prestaron a este planeta y nosotros lo tenemos casi destruido. Y creo que ellos necesitan, pues, que los ayudemos al máximo. Y me gustaría saber de pronto qué tienen ahí al respecto en cuanto a un proyecto con ellos. Y sería muy importante también. Y felicitaciones a los árboles, es una gran cosa y, pues, eso me gustaría saber. Y una felicidad de muy amables. Muchas gracias para usted, don Víctor. Claro que sí, aquí le vamos, aquí Paola le va a explicar qué van a hacer de pronto con los animales. Y gracias por comunicarle, está muy pendiente de Pariboleando con vos, de comunicarle que le ha gustado mucho el proyecto de los árboles. ¿Tienen algo de pronto pendiente con los animalitos? Sí, Víctor, gracias por las felicitaciones. Sí, mira, el 20 de mayo estuvimos haciendo una siembra masiva de 1.500 árboles. Lo estuvimos haciendo en el municipio de Girardota. Y fue una jornada que hicimos con los empleados de la organización, en donde tuvimos una excelente respuesta. Y vamos a seguirlo haciendo, pues, esta vez lo hicimos con el municipio de Girardota, pero, como les digo, es el compromiso ambiental. Entonces, lo haremos, pues, lo seguiremos haciendo cuando se pueda, no solamente, pues, con el municipio de Girardota, sino también, ojalá, que tan rico acá en Medellín. Eso indirectamente afecta o, pues, no afecta, beneficia a los animales. Porque cuando sembramos 1.500 árboles, estamos protegiendo toda esa biodiversidad y posibilitamos que nuevamente vuelvan los pájaros. Miren cuántos animales están apareciendo, pues, que son animales salvajes y están apareciendo en nuestra ciudad, muy cerca de nosotros, porque los estamos desplazando, ¿cierto? Los estamos dejando sin su hábitat. Entonces, cuando nosotros sembramos, cuando reforestamos, toda esa fauna vuelve y se beneficia. No es solamente a los perritos y los gaticos, que son los que queremos en la casa y los que, digamos, más amor y cuidado reciben de nosotros, sino que toda esa biodiversidad debe estar equilibrada para cuidar este planeta que Dios nos hizo con tanto cariño. María, ahorita que hablas de lo de los árboles, pongo esto de ejemplo porque sería muy bonito que cuando hacen esas iniciativas de plantar árboles, van ustedes como empleados, ¿cierto?, de la congregación. Qué rico de pronto plantar árboles teniendo a la gente en cuenta, porque yo creo que parte del éxito de ustedes es incluir de las personas, ¿cierto?, de ese acompañamiento que hacen. Claro que sí. Las personas del común, que no hacen parte de la congregación y que quieran prestar servicios, ¿cómo nos podríamos vincular en alguna de esas obras? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, nosotros tenemos un gran grupo de voluntarios y es un apoyo incondicional e invaluable, nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, tenemos voluntarios para los encuentros de pareja que hace el Centro de Familia BID, tenemos voluntarios también en Televiz, nuestra red de amigos de Televiz, son personas voluntarias que nos apoyan y nos acompañan recibiendo la llamada, organizando los eventos, nos ayudan muchísimo. Tenemos un grupo de voluntarias en la clínica Cardio BID, un grupo hermosas, ellas van, recogen juguetes para los niños de cardiología pediátrica, les hacen el tren de la alegría, les llevan músicos, o sea, son personas que se han unido a nuestra misión y que sin ellos no podríamos llevar adelante tantos de los proyectos que realizamos. En Atardeceres BID también tenemos voluntarios y esa es la forma de vincularse a nuestras obras. También, pues, si quieren les cuento qué es ser congregante, porque a veces la gente dice ahí, ser congregante, ustedes que son allá, ustedes son puras, ustedes son... Pues claro, aprovechemos, ya dijiste la palabra, hay que aprovechar y pariubeliar de esto. Claro, la gente dice, ¿congregantes? ¿Qué es eso? Yo, por ejemplo, soy congregante. Entonces, ¿qué es ser congregante? Los congregantes somos laicos, o sea, personas así como nosotros no somos sacerdotes, pero somos personas que estamos preocupadas o que estamos conscientes de que queremos ser mejor espiritualmente y que queremos también ser buenos, pues, o sea, digamos, buenas personas, ayudar a los que lo necesiten, tener empatía con las necesidades del otro, salir de mi egoísmo y salir de mi zona de confort para volcarme a las necesidades del otro. Entonces, ¿para ser congregante qué hay que ser? Pues hay que hacer una preparación, uno va y habla con el padre director y le dice, padre, yo quiero ser congregante. Entonces, empieza en un proceso más o menos de dos años de formación espiritual y pues ya uno decide si uno sí quiere o no. ¿Qué, digamos, condiciones tiene? Usted tiene que hacer examen de conciencia todos los días. Entonces, cuando yo me acuerdo, digo, bueno, a ver, repasemos este día que sí, que no, uno hace un examen de conciencia. Muy ignaciano, muy pegado a la espiritualidad de San Ignacio de los Yolas. Exacto. Eso lo pone a hacer él a uno todos los días. Todos los días, eso es cierto. Asistir a las reuniones de los congregantes, que son pues una vez a la semana en la congregación y hacer ejercicios espirituales una vez al año, adicionalmente tener un apostolado. Entonces, cada uno de los congregantes miraremos si trabajamos con niños, con ancianos o acompañar, simplemente acompañar, servir al otro. Esas son las condiciones. ¿No hay que ser santo? No. No. O sea, no es tan difícil. Todos podemos. Y esa es la manera pues como de ingresar a la congregación. No es ingresar a la fundación. O sea, eso es diferente a ser empleado. Algunos empleados son congregantes, pero no todos los congregantes son empleados. Muy bien. Había algo importante ahorita que Juliana tocaba las citas médicas, me quedo pendiente de algo. Cuando uno va a una cita en la EPS, lo demora muy poquito y uno no se siente pues como que acaba de contar como el dolor, la enfermedad, muy por encima. Con los especialistas se demora muchísimo la cita. Díganos la verdad, en la congregación Mariana, ¿cuánto tiempo le dedica a uno un médico en una cita con un especialista? Bueno, eso depende de la especialidad, ¿cierto? Y depende también, hoy precisamente lo estábamos analizando en una reunión de salud que tuvimos allá, depende también si es la primera vez. Si el paciente va por primera vez, obviamente el médico necesita hacerle una evaluación y un estudio más a fondo, entonces se toma más tiempo. Pero está demostrado que 20 minutos sí es suficiente. O sea, ya cuando eso es un seguimiento y una revisión, el médico puede atenderte de una manera muy buena en 20 minutos. O sea, no es solo en la congregación ni en las EPS, sino que generalmente es efectivo el tiempo. Si el médico ya pues tiene también bastante experiencia y te orienta bien. Mientras que hacen lo que llaman la historia clínica, ¿cierto? Claro que sí. Nos vamos a ir con otra llamada. Pariboleando a esta hora con quién. Buenas tardes. Nuri. Muy bien. María, ahorita hablábamos también de algo importante y es que para ustedes la familia es el centro de todo y tienen un centro de familia. ¿En qué consiste ese centro de familia? ¿Cómo hacen ese acompañamiento? ¿Cómo se convierte la familia en ese centro para ustedes? Bueno, el centro de familia BID pues tiene más de 25 años de experiencia y tiene servicios de psicología, de terapia de familia y tiene también unos eventos para la pareja. O sea, uno se puede ir a hacer un encuentro de esposos, un encuentro de novios. También hacen asesorías para las empresas. Esto está creciendo muchísimo porque en las empresas estamos viendo que hay muchos temas de convivencia, ¿cierto? Hay dificultades de convivencia. Entonces, estos especialistas del centro de familia van y hacen trabajos de clima organizacional, de liderazgo y resolución de conflictos y vemos que es una demanda de las empresas pues bastante grande. Es muy bonito porque tú puedes pedir una cita. En el centro de familia estamos en Envigado, estamos en el centro, en Belén La Palma y pues la gente sale supremamente contenta. Son citas de muy buen precio, de muy buen precio y de muy buena oportunidad. Bueno, estamos aquí muy rico pariweleando, pero las invito a que pariweleemos aquí nosotros para que todas las personas que nos estén viendo sigan muy pegadas de nuestros mensajes institucionales porque les vamos a seguir contando qué es lo que está pasando en nuestras ferias de las flores y en otras muchas cosas más. Ya volvemos a Pariweleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Miren, aquí estaba recibiendo estojita Nati porque hay otra información que queremos compartir con ustedes, además porque sabemos que son cercanos a Televí, Nati, sobre todo porque ven mucho el canal, ustedes también por las mañanas para el resto del rosario, para otras actividades espirituales que desde la congregación les ofrecen. Así que vamos a seguir mirando el folleto, María, que ustedes tienen, sobre todo porque tienen un evento muy importante que se llama Espovid, que vamos a tener la oportunidad de hablar de él y sobre todo las otras actividades y esas otras obras que ustedes tienen para que sigamos asesorando a nuestros televidentes a esta hora. Ahorita que hablábamos de lo del centro de familia, es importante saber también que hay veces esto brinda una ayuda material, pero hay personas que no van tanto en esa búsqueda de ayuda material sino espiritual. ¿Cómo funciona este campo? ¿Cómo podemos ofrecerle una ayuda a la gente en esto? En el centro de familia Avid nos ayuda un sacerdote jesuita de la congregación y recibe muchas solicitudes de consultas espirituales porque a veces la gente necesita una ayuda, un consejo o simplemente encontrarse nuevamente con su fe y resolver esas inquietudes y también prestamos ese servicio. Yo quiero aprovechar porque el teléfono es 322-4880, 322-4880 del centro de familia BID. Entonces si lo apuntaron, 322-4880. Sabemos que hay muchas familias que tienen dificultades, hemos escuchado aquí las abuelas con los nietos, las mamás con los niños. Entonces en este teléfono los pueden orientar y ojalá que ustedes allá tengan de verdad una ayuda más cercana. Teníamos ahorita antes del promo, estábamos hablando también de esa parte psicológica, de la ayuda psicológica. Entonces háblenos un poquito más de ese programa que ustedes tienen, cómo les ayudan a las personas especializadas en psicología, no sé si también en psiquiatría. Sí, pues psiquiatría también tenemos en la clínica diagnóstica especializada BID, un psiquiatra muy interesante, el doctor Armando Tamayo, hace las consultas allá a muy buen precio también y muy buenas oportunidades de tiempo en la consulta. Y psiquiatría pues en la clínica cardio BID también la tenemos para acompañamiento a algunos pacientes que lo requieren. En el centro de familia está la parte de psicología y terapia de familia y de pareja, que es un tema muy importante para las familias, cuando tienen hijos adolescentes, cuando hay un duelo, recibimos muchas consultas por duelo, cuando están en un divorcio, ¿sí? Hay muchos momentos en que la familia necesita asesorarse. También hace acompañamiento, por ejemplo, el centro jurídico. Entonces hacen asesorías en sucesiones, hacen asesorías en alimentos, pues manutención y todos esos temas. Más adelantico hablamos de Expovit, si quieren o si quieren hablamos de una vez. Podemos hablar de él, María, porque sabemos que va a ser como una feria, ¿cierto? Donde van a tener la oportunidad las personas de acercarse, hacer sus preguntas, habrán exámenes médicos, donde absolutamente todo el mundo puede ir con sus inquietudes. ¿Son puestos contaditos? ¿Hay que hacer una inscripción previa? ¿Cómo va a funcionar? Sí, ahí. Ese es Expovit, por eso les decía que nosotros también estamos de feria. Como Nati bien lo dijo, hay muchos temas de la familia que, por ejemplo, la abuela o el abuelo están cuidando a los nietos. Entonces, todas esas situaciones familiares que nos llevan en consulta, las vamos a estar orientando en Expovit. Entonces, Expovit es la feria de las obras de la Congregación Mariana, que son 13 obras sociales. Entonces, va a haber dos espacios. Va a haber unas conferencias durante dos días, que son 16 y 17 de agosto, miércoles y jueves. Vamos a estar en el Centro Comercial San Diego, en la Torre Norte, en el piso 11. De 9 a 5 de la mañana, durante esos dos días, 16 y 17 de agosto, vamos a estar haciendo conferencias. Conferencias como, por ejemplo, ahora que hablábamos de cuidar a los nietos, o también, por ejemplo, conviviendo con un adulto mayor. Esa conferencia va a ser espectacular. La va a hablar la geriatra de la Clínica Diagnóstica Especializada, BID, que nos va a enseñar cómo podemos convivir con ese adulto mayor. La psicóloga del colegio BID nos va a hablar, por ejemplo, la importancia del cuidador para el adolescente. Aquí lo hemos hablado mucho también. Cómo hacer de la jubilación un verdadero júbilo. También nos van a estar hablando de eso nuestras especialistas del Centro de Familia BID, en ese. Estilos de vida saludable, porque acuérdense que el éxito de la salud también está en la prevención. Vamos a hablar qué necesitamos saber para estar saludables. Qué hay de nuevo en odontología. Ah, ya, este tema va a estar buenísimo. Lo que debemos saber sobre seguridad y redes sociales. Lo va a dictar un ingeniero de la organización BID y nos va a enseñar cómo identificar una página segura, porque a veces caemos, pues, y caemos todos, no solamente... Todos, todos, comunicadores, todos. Venga, ¿y esa qué hora se es? ¿Y cuándo? Esta es miércoles 16 de agosto. Estas que les acabo de mencionar son de 9 y 15 de la mañana a 11 y 45. Lo que debes saber sobre seguridad en Internet y redes sociales, 11 y 45. María Paola, ¿dónde pueden encontrar toda la información? Porque allá veo, pues, como muchas cosas, entonces, para que veas muchas actividades, muchas conferencias. Entonces, ¿dónde pueden buscar la información? Sí, son 25 conferencias con todos los especialistas, pues, de nuestras obras. Tenemos un teléfono de informes e inscripciones que es el 560-8388. 560-8388. Tenemos también un número de WhatsApp, que es 301-546-7950. Y en la página web de nuestra organización BID, que es www.bit.org.co, también está el programa, también se pueden inscribir, pueden llamar, pueden ir los dos días. Si solamente pueden ir un día, pues, no, qué pesar, que se las pierden, pero también, pues, los recibimos con todo el cariño. Hay que inscribirse, todo es entrada libre. Hay que inscribirse y tenemos un cupo limitado, porque el auditorio, pues, tiene un límite, ¿cierto? Y lo más bonito, que el año pasado también lo hicimos, es que hicimos un tamizaje de riesgo cardiovascular. Esto estuvo a cargo de los especialistas de la clínica Cardiovit. ¿En qué consiste el tamizaje de riesgo cardiovascular? Para que nos lo hagamos todos, porque es que las niñas también tenemos... Sí, claro. Hay que hacerse un tema, es un preventivo. Pero espérenme un momentico, que nos esperen un momentico. Es que no les hemos recordado el teléfono y yo veo que nos están llamando como muy poquito. Yo creo que es que todos se nos fueron de feria, ¿cierto, Yula? O está quedando la información muy clara también. También puede ser eso. Vamos a recordarlo, 268-6033, 268-6033, para que llamen y pregunten. Miren, ya vamos a empezar a hablar sobre tamizaje cardiovascular. Les recuerdo que en 1985 el doctor Alberto Villegas, Alberto Villegas, ¿cierto? Fue el primero que hizo la operación al corazón aquí en Medellín y fue con ustedes el trasplante. Sí, nuestro primer trasplante. Muy bien. Entonces, contanos, seguí con la historia de qué es lo que va a pasar allá también con este tamizaje. Entonces, este tamizaje de riesgo cardiovascular les mide el índice de masa corporal, van pasando como por unas bases y los especialistas los van atendiendo ahí, les van a tomar la presión, les miden el azúcar con el glucómetro y luego, al final, el médico analiza todos estos resultados y nos dice, vea, jovencita, usted tiene que hacer esto, o vea, está muy bien, siga así. Y nos hace, pues, una retroalimentación, pues, porque es una, es un, sobre todo, pues, algo de tamizaje, ¿cierto? Un tamizaje es como un examencito chiquito y nos dice qué tanto riesgo cardiovascular tenemos a hacer, porque es que el infarto sí es prevenible. Entonces, hay que tomar conciencia con eso. Pero lo más importante, Nati, es que esto sea a tiempo, porque si hacemos estos exámenes, hay veces nos da pereza ir al médico, pensar en la fila, o hay veces nos asusta que nos digan que tenemos algo malo, pero si lo hacemos a tiempo, eso que posiblemente pueda venir con mucha fuerza, pues, se puede prevenir, así que vamos a hacernos estos exámenes para prevenir. Nati, ¿tenemos llamada? Claro, yo pensé que estaba pidiendo la llamada. Yo estaba pidiendo la llamada, sí. Llamen, llamen y sigan llamando. Estela Bedoya, del Salvador. Muy buenas tardes, Estela, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y a usted? Muy bien, gracias. ¿Va a ir a la feria, a la feria de salud, o a la feria de las flores? A las dos. A las dos. Sí. Bueno, cuéntenos, ¿qué le quiere preguntar a Paola? No, 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 lo que pasa es que pasé el canal porque yo soy muy adicta a Telemedellín. ¡Ay, qué rico! En todos los programas, me encanta, entonces me dio por llamar y no, para felicitarlas por el programa. Este programa es una, como le digo, una sesión muy buena porque yo estoy con médico de riesgo cardiovascular. Yo no entiendo bien la palabra tamizaje, tamizaje es que es una consulta. Sí, señora, ya le van a explicar, muchísimas gracias por llamarnos, por estar pendiente siempre de nuestra transmisión, la transmisión canal oficial de las ferias de las flores. Le vamos a recordar, como usted estaba canaleando, como estaba pasando, estamos hablando de la congregación mariana. La congregación mariana, aparte de la parte espiritual, tiene muchas actividades y muchos centros o para odontología, jurídicos de enfermedad, consultas, y entonces ya le van a explicar a usted qué es tamizaje y el tamizaje gratuito lo están haciendo el 16 y el 17 de agosto. ¿Me recuerdas dónde? Y le explicamos dónde es tamizaje. Sí, en el Centro Comercial San Diego estaremos miércoles 16 y jueves 17 de agosto, con conferencias de 9 a 5 de la mañana, perdón, de 9 de la mañana a 5 de la tarde y con el tamizaje, que ya te voy a contar qué es, el tamizaje lo vamos a hacer de 11 de la mañana a 4 de la tarde. El tamizaje es un examen de prevención y es un examen, digamos, rápido, no tan profundo como, por ejemplo, un ecocardiograma o, por ejemplo, un electrocardiograma, no, sino que es una prueba rápida que analiza varios factores y mide tu riesgo cardiovascular. Es un examen, digamos, lo que es un examen de riesgo cardiovascular y se lo vamos a hacer a todas las personas que nos acompañen durante esta feria de ExpoVid gratuitamente, porque es verdad que nuestro compromiso es con la salud y especialmente con la prevención. María, me quiero detener en uno de los centros, que yo creo que puede ayudar mucho a nuestros televidentes, y es el centro de vivienda. Entonces, quiero saber un poquito de eso, porque sé que hay asesorías, ¿cierto? Pero esas asesorías desde que van, a dónde llegan, y también de esa obra tan bonita, de esa labor, que además ustedes nos hacen lagrimear cada que las vemos, y es cuando llegan a esas personas que de pronto más lo necesitan con el trabajo y con esa bonita acción de regalarles una vivienda, una vivienda digna sobre todo. Sí. Pues, tenemos una charla también del centro de vivienda, BID, lo vamos a tener allá en ExpoVid, en donde nos van a enseñar algo muy importante, que es la formalización de vivienda, ¿cierto? A veces las personas necesitan o llevan mucho tiempo viviendo en un lugar, pero no tienen formalizada su vivienda y los desalojan. O sea, no tienen la escritura, no tienen los papeles, no son dueños de la propiedad. Entonces, esa es una asesoría muy importante que se hace en el centro de vivienda BID, les ayudan a formalizar su vivienda, ¿sí? Para que no lleguen o que compren una casa, por ejemplo, y sea ilegal y estafen a la gente. Entonces, allá los asesoramos para que no les pase eso. También los orientamos en desenglobes. La gente necesita hacer una remodelación y no sabe dónde ir. Desenglobes es cuando hay un terreno muy grande y lo empiezan a dividir. Y entonces, ese es el desenglobe para que de pronto no vaya a haber problema con los límites, agua, electricidad. Exacto, de todo eso. También los reglamentos de propiedad horizontal. Entonces, separan y después no saben cómo organizar la convivencia o los límites, establecerlos. Entonces, el centro de vivienda BID presta toda esa asesoría en todo lo relacionado con la vivienda, con la remodelación. A veces la gente quiere remodelar, mejorar, pero entonces no sabe cómo puede ni siquiera empezar a hacerlo. Y Ave María, de todo como en botica. Estamos con ustedes pariweleando con vos. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos. Y con esa maravilla de panorámica de la luna de esta hora, Nati, de esos árboles y ese cielo tan bonito, un clima perfecto para seguir disfrutando de la ciudad, de todas las actividades que hay. Pues nosotros seguimos acompañándolos en esta tarde de miércoles. Se parte ya la semana, muchos ya terminando sus labores a esta hora en casita. Pues queremos acompañarlos a que pasemos lo que queda de esta tarde y además de programa para que sigamos hablando a esta hora de la congregación mariana y de todo lo que ellos tienen para ofrecernos, María. Y es también importante tocar un punto y es el centro que ustedes tienen de formación y de educación. ¿Cuál es la diferencia entre eso de educación y formación? Bueno, el centro de formación es un espacio bellísimo que tenemos en Río Negro en donde se realizan, por ejemplo, encuentros de ejercicios espirituales. Las empresas también pueden, digamos, lo alquilan y van y hacen sus convenciones, sus eventos, los colegios también pueden ir y es un espacio bellísimo. Pero además el área de formación comprende también el Colegio BID. El Colegio BID es una obra, pues, de las más lindas, pues no es por nada, pero es que tiene mil estudiantes y son una belleza de muchachos. Entonces, está ubicado en el barrio Córdoba, es mixto, tiene dos jornadas, tiene un nivel académico muy superior. Es un colegio, pues, que tiene todo el cariño de la comunidad del barrio Córdoba. Muy bien, tenemos una llamada. Los invitamos entonces desde Campo Valdez, desde Campo Valdez nos llama Luzmeri Muñoz. Luzmeri, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Y yo quería consultarles si dentro de la feria que va a haber, ¿va a haber algo para niños? Claro que sí. Esta feria es una feria de conferencias, va a haber también todos los stands. ¿Qué tenemos para niños? Muchas gracias, Luzmeri. Bueno, pues, para niños exactamente no tenemos algún producto. En realidad es más para los adultos, que son, digamos, la gran mayoría de los usuarios de nuestras obras, que se van también a formar en cómo acompañar de mejor manera a los niños. Entonces, los vamos a beneficiar de una manera indirecta. Muy bien. Luzmeri, cuando hablábamos del colegio, que queremos enfatizarnos en él, ¿hay cupos todavía? ¿Las personas pueden inscribirse? ¿Cuál es la población a la que ustedes están apuntando? ¿O cualquier estrato social podría acceder al colegio? Bueno, sí, en este momento tenemos las inscripciones abiertas para el 2018. Este colegio, pues, atiende la población de estratos 1, 2 y 3, pues, digamos, en la mayoría, pues, por el sector en donde está ubicado, queda en el barrio Córdoba, queda detrás, como del Hospital Pablo Tobón Uribe. Y, pues, sí, es un colegio en donde cualquier persona que esté interesada puede acceder. La congregación subsidia gran parte de la mensualidad y de las matrículas de los mil estudiantes que tiene. Entonces, esa es otra forma de hacer beneficio social. Además, para los niños que detectamos con déficit nutricional, tenemos un programa para acompañarlos y mejorarles su calidad en la nutrición con el apoyo de la Clínica Cardiovis del Departamento de Nutrición y Dietética. Y cuando tienen déficit de atención cognitivo, discapacidades, ¿también tienen trabajo especializado o ya ese trabajo no lo pueden tomar ustedes en el colegio? Sí, o sea, obviamente hay niños que tienen esas necesidades, ¿cierto? Entonces, estando en el colegio, la psicóloga del colegio, pues, las hace un acompañamiento. Si necesita un poquito más de ayuda, puede acudir al Centro de Familia BID. Nosotros, por ser empleados, usuarios, estudiantes, tenemos unas tarifas preferenciales para utilizar estos servicios de las obras y las familias pueden acceder a este acompañamiento con el Centro de Familia BID. María, hablando también de esos servicios que prestan desde 1982, ustedes vienen prestando el servicio jurídico. Además, porque este suele ser un servicio costoso, que hay veces uno no puede acceder y tiene tantas preguntas y pierde, hay veces, tantas oportunidades por no estar bien asesorados. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo puede la gente comunicarse con ustedes? Bueno, el Centro de Jurídico, como tú lo mencionas bien, es también de gran trayectoria y tiene un énfasis muy especial en derecho de familia. Es decir, pues, procuramos darles a prioridad a las familias porque lo necesitan más, digamos, que las empresas, ¿cierto? Entonces, los atendemos en todo lo que son sucesiones, divorcios, patria potestad, también, pues, como todos, trámites notariales, todo esto. Y vemos que la gente necesita muchas veces, pues, además de un consejo jurídico, un consejo conciliador. Y muchas veces ellos llegan con una idea de demandar, de pelear y allá llegamos y les decimos, venga, venga, a ver, primero que todo, con amor. Sí, o sea, vamos a ver cómo resolvemos esto, pero usted tiene que tener paz interior para poder resolver esto. Entonces, es como lo primero que tratamos de ayudarle a las personas que estén, pues, como en paz y centradas también para atenderlos en esto. Tenemos otra llamada, Nati. Nos siguen llamando, esperemos que podamos resolver las inquietudes que ustedes tengan acerca del tema que tenemos hoy. Bueno, no tenemos la llamada en este momento, María, pero sí tenemos más preguntas para terminar de aprovechar este espacio para que ustedes a esta hora se sigan dateando de la congregación mariana, de todo lo que necesiten en temas de salud. Ya lo hablamos, el jurídico, si de pronto no tiene todavía colegio para su hijo el año entrante, sabe que también está el centro de formación para que lo haga y no haya un pretexto de pronto de no ir a estudiar. María, tenemos una de las obras, pues, que tenemos gran cariño por ellos y que todos conocemos y es la obra de la comunicación. También esa parte bonita de dar a conocer lo que están haciendo, de dar a conocer a la congregación, cómo vamos con eso, cómo se están preparando para la venida del Papa Francisco, que yo creo que es el momento más especial para ustedes en este momento. Mucho trabajo para ellos. Sí, pues, en nuestras obras de comunicaciones, pues, ahí tenemos dos obras. Una que es una litografía, que se llama Publicaciones Vid, que está, pues, también al alcance, pues, de todos. Y, pues, nuestra obra, digamos, que más nos reconocen por comunicaciones es Televid, el canal. Televid, en asocio con ustedes, con Telemedellín, que somos, pues, canales hermanos y con Teleantioquia también, pues, y con Movisión nos hemos unido para hacer este cubrimiento de esta maravillosa visita que vamos a tener del Papa Francisco. Estamos, pues, trabajando muy duro, acompañándolos porque queremos llevarles siempre, pues, la mejor transmisión y seguramente lo vamos a hacer con todos estos canales hermanos. ¿Cuántos días faltan? Sí, bueno, les vamos a recordar porque acabó de entrar una llamada, perdón, acabó de entrar una llamada, pero colgaron. Entonces, antes de seguir con la pregunta de Juliana, 16, 17 de agosto es la feria, 16, 17 de agosto, para que recuerden. En esta feria, el chico que llamó y colgó, van a encontrar conferencias, van a encontrar también, pues, como stands, como todos, para que vea todo lo que la congregación Mariana hace, todos los servicios, nos falta un servicio, el dental. Ay, la clínica odontológica. Claro que sí. También, esa la gente le dice a uno, ay, la Mariana, yo iba ya chiquito. Bueno, pues, la Mariana ya es la clínica odontológica BID, estamos, tenemos una nueva sede en Bello, porque la gente nos solicitaba, pues, un poco de presencia allá, entonces, empezamos en Bello también. Y, pues, tiene tarifas particulares, las personas pueden ir a hacerse sus tratamientos particulares, tarifas a muy buen precio también, con muy buena calidad. Tenemos, pues, todas las calificaciones y certificaciones que nos exige, pues, como todo el sistema de gestión de calidad. Y estamos también en Envigado, en el centro y en Belén La Palma y en Ciudad del Río. En Ciudad del Río tenemos una sede muy bonita, que además compartimos con la clínica Cardio BID y con el laboratorio clínico BID. Vamos llegando como al final para que vamos redondeando lo que usted estaba diciendo ahorita fue, pues, muy importante. ¿Qué tal lo de la paz interior en este trayecto de vida? ¿Usted ha encontrado más paz interior trabajando allá en Televisa, en la congregación Mariana? Pues, yo llevo 13 años y les digo que no me ha aburrido ni un solo día. Para mí ha sido un regalo, un regalo, pues, profesional, pero también personal, hacer parte de este gran equipo humano que nos invita a crecer cada día más. Seguramente yo sé que hay gente que quedó interesada en ese tema y es el tema de los retiros espirituales. Decíamos que un retiro espiritual es un regalo personal que uno mismo se da. Y hay momentos de la vida donde lo necesitamos porque hay caos, porque tenemos preguntas, porque estamos estresados, agobiados. Y es bonito sacar este espacio para que cada uno se encuentre con usted mismo y, pues, resuelva de pronto todas esas cosas que necesita un número, María, donde nos podamos contactar para acceder al retiro espiritual. Bueno, pues, ese lo realizan dos obras. El Televisa hace muchísimos eventos en torno, pues, a la espiritualidad. Todos los sacerdotes que nos apoyan en el canal en todo este tema de evangelización nos están invitando periódicamente a hacer estos retiros. Entonces, es, pues, como estar muy pendiente y estar, pues, en el teléfono de Televisa, que es 322 1130. También, que tú lo dices, es regalarse uno un espacio, pero es que es tan bonito cuando uno le regala ese espacio a la pareja y va al centro de familia a esos encuentros de pareja. También tocan la parte espiritual. Uno de los temas del encuentro de pareja es la espiritualidad y también la espiritualidad es que está impregnada en todo. Va a estar en ExpoVid, nuestro director general va a estar dando una charla sobre la importancia de la espiritualidad, de la vida espiritual y el ser interior. Bueno, María, Nati, ibas a decir algo, qué pena, estoy tan preguntona. No, es que estamos todas tan preguntonas, porque es que la congregación, Mariana, nos tiene esas miradas, tantas instituciones, la parte espiritual, que tanto lo necesitamos también. Entonces, es por eso que tenemos como tantas preguntas al mismo tiempo. ¿Bien puede ayudar? Además, María, porque la congregación, pues, siempre con esta crianza de las abuelas, Nati, creo que siempre hemos sido testigos también del crecimiento. Si yo quiero ayudar, si quiero hacer donaciones para esas obras, sociales que ustedes tienen, ¿me puedo vincular? ¿Esto se puede hacer también? Claro que sí. De hecho, el gran patrimonio de la institución se consolidó con donaciones de empresas y de personas que hace mucho tiempo nos han entregado, por ejemplo, un lote, una casa, en fin, y eso se vuelve obras sociales y se vuelve beneficio para la comunidad. A mí me preguntan, ¿de quién es la congregación Mariana? Entonces, yo les digo, es de la gente, porque nosotros no tenemos ni propietarios, ni socios a quienes haya que darle una utilidad, sino que la utilidad es para la gente. Esos ingresos que generan las obras se invierten en otras obras para que puedan dar, por ejemplo, esos descuentos socioeconómicos. Entonces, es muy bonito porque la congregación es de la gente y estos 80 años han sido posibles y seguimos aquí, es por ustedes, por toda la comunidad que nos han apoyado, que han usado nuestros servicios, que nos han acompañado con su voluntariado, con sus donaciones. La gente, por ejemplo, en el canal hace muchísimas donaciones porque le interesa que siga adelante esa misión evangelizadora y sobre todo porque los acompaña, se sienten muy acompañados y eso es lo que buscamos en todas las obras. María Paola Botero, Jefe de Comunicaciones de la Congregación Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Pariboleando con Voz. Muchas gracias Natalia y también Juliana, que tan rico, muchísimas gracias por darnos este espacio para que la gente conozca y se beneficie de todo esto. Bueno, vamos para la feria. Nos vamos para la feria, ¿qué vamos a hacer hoy? Parque Cultural Nocturno, que es esa delicia. Hoy está Manuel Medrano, o sea que yo creo que todas las niñas... Usted sabe de aquí para allá. Yo creo que voy a estar allá porque hoy va a estar Manuel Medrano, entre otros artistas, me disculpan, pero es que estoy tan concentrada. Manuel Medrano ir a este Parque Cultural, además es gratis, en la Plaza Gardel, todavía están a tiempo, se pueden ir. Quienes no lo puedan hacer, recuerden que pueden seguir la transmisión a través de nuestro canal. Nos vamos Nati, un abrazo a ustedes, gracias por habernos acompañado. Nati, nos encontramos nuevamente mañana, mañana tienen unas actividades de Pariboleando, ¿cierto? Claro que sí, mañana nos vemos. Feliz tarde, chao. 당시 de Pariboleando fue la���ostra de laзаz. остановísimo nos vemos próxima vídeo y además no 안돼 la escena de Pariboleando, para terminar tienen una alternativa deChristos para poder la esperadamentación BizRoskoku. 가지 doomed. así tanto ya no os aislan. Después, espéramos a nosotros luego con ellos o ya no, sin duda implemented en este 방 Ioho quinto la pluma granara, ni el programaican, así que literalmente podría ser porque el resto racialista, no os puede seguir en algún momento, y como lesеро THATirtillas.